¿Cómo estás, señor? Señor Osorio. No se te va a una. Primero los saludo con el respeto y el cariño y agradecerles sobre todo la paciencia y estar aquí. Oiga, señor, sin duda me gustaría preguntarle, evidentemente hoy se lleva a cabo el estreno de la serie, sin embargo, pues la familia Fernández mostró su postura de no querer aceptar la serie, sin embargo, usted me gustaría saber su opinión con respecto a esto. Están en todo su derecho de manifestar su inconformidad si ellos así lo piensan, porque además no conocen ni siquiera qué es lo que estamos manejando en contenido. Pero la prueba es que aquí está al aire este capítulo tan importante del inicio de la serie. La prueba es que los actores y todos estamos muy contentos porque hemos hecho un trabajo con dignidad, con profesionalismo y con mucha pasión, porque todos pensamos en el ser humano y en el artista que es Vicente Fernández y en lo que significa. Entonces, para nosotros, toda la producción, estamos muy orgullosos de las revisiones. Hoy se reunió con el departamento jurídico. ¿Qué le dijo? Esas son conversaciones que se mantienen dentro de la privacidad. Yo soy un productor, yo soy una persona que escucho y debo de callar, pero sobre todo me dio mucho a confianza y respaldo de la empresa con la actitud de decir tenemos un producto de calidad. Hemos hecho un gran trabajo y va al aire. La señora Cuquita manifestaba que Pablo Montero no era una persona digna de representar al señor Vicente Fernández por una vida llena de escándalos. ¿Le merece alguna opinión esta postura de la señora Cuquita? Por supuesto, tengo un gran respeto por la señora. Creo que tiene la libertad de expresión y ella puede discernir en las decisiones que tenga un productor como yo, pero el responsable de la producción y Televisa, quien le encargó este proyecto, se llama Juan Osorio. Y Juan Osorio tuvo que decidir a quién quería de protagonista. Y si yo decidí que fuera Pablo Montero, no sé su vida personal, no sé los escándalos. Lo que sí sé es que se pone un traje de charro y le creo. Se monta en un caballo, lo creo. Se para en un palenque a cantar y también le creo. Y yo necesitaba un artista que representara o que por lo menos hiciera poquito de lo que don Vicente Fernández nos regaló durante tantos años. También en la historia cuento, y es bien importante, todo el proceso que él vivió desde su infancia, las carencias, lo difícil que fue llegar a ser un artista. Su ídolo fue Pedro Infante. Bueno, pues también lo cuento en qué momento vio a Pedro Infante y dijo, yo quiero ser como él. Todo esto es lo que encierra nuestra historia, nuestra serie. Jorge Wornam aborda muchos temas que la familia, pues sí, son delicados para ellos que no quieren ser tratados. Por ejemplo, Rodrigo Fernández, ¿cómo aborda ese tema usted, señor? Lo atoco. Lo toco y aparece Patricia Rivera porque no lo puedo ocultar. Ustedes lo publicaron. Ellos lo compartieron con la prensa. Yo no puedo ocultar algo que el público también sabe. Entonces, el personaje lo hace Sara Corral. Les iban a decir, es que Sara Corral, pues es la que me gustó para ser el personaje de Pati Rivera. Y ya grabé con Rodrigo. O sea que hay temas que tengo que abordar porque el público lo conoce. Ustedes conocen la historia de Vicente Fernández. Entonces, yo no puedo ocultar algo que es de dominio público. Sobre las violaciones, señor, con respecto a las cuestiones legales de las marcas, del nombre de Vicente Fernández, que también está registrado, que le han comentado también los abogados con respecto a él. Mira, mi función y mi silla dice productor. Y Juan Osorio se tiene que dedicar a producir el contenido, a hacer un gran esfuerzo porque sea el mejor contenido, a tener un gran reparto. Pero todo lo legal se lo dejo a los abogados. Yo no tengo conocimiento de eso y no tengo que meterme. Y aparte, si me engancho, va a ser un desgaste a lo tonto. Yo no voy a resolver nada. Entonces, yo me dedico a lo mío y la parte jurídica que se dedique a lo suyo. ¿En algún momento, Juan, te gustaría? La solución de este problema. ¿Cree que más adelante pueda haber una reconciliación con la familia quizá? Yo esperaría. Yo esperaría. A mí me daría mucho gusto porque creo que sería un ejemplo de cordialidad y de darse cuenta que es un producto que no lastima. Es un producto que hacemos un reconocimiento al señor Vicente Fernández y a la familia porque está Gerardo, está Alejandro, está Alejandra, está el mismo Rodrigo. En fin, o sea, todo el entorno. Por ejemplo, hay una fiesta y en esa fiesta conocen a José Alfredo Jiménez. Ustedes no saben que de repente Vicente tuvo una diferencia con José Alfredo Jiménez, pero pues existió. Yo la pongo y después, ¿cómo se reconcilian? Ellos dos. ¿Cómo José Alfredo Jiménez le da una canción muy importante a Vicente Fernández que se vuelve un ícono? Entonces, está Angélica Aragón que su padre, el señor Ferrusquilla, José Ángel Espinosa Ferrusquilla le dio la ley del monte y es otro éxito de Vicente. Está Irma Serrano, está Mario Moreno Cantimblas, está Lucha Villa, que fueron personajes muy importantes en el entorno de Vicente Fernández. Señor, una pregunta más. La señora Cumpita también le decía que no le viniéramos con que era un homenaje al señor Vicente porque esto se trataba más bien de una propuesta de lucro, del nombre, la persona y todo lo que dejó el señor Vicente Fernández. Mira, nosotros estamos transmitiendo este contenido que al señor Vicente Fernández no le hubiese gustado que a su pueblo le cobraran por ver su historia. Está en la televisión abierta. Entonces, no entiendo el lucro. O sea, de alguna manera ahí está con el pueblo y lo puede ver abiertamente, ¿no? Y nosotros, pues creo que por ahí se vendieron los derechos a otra televisora, a otra productora, ¿no? Ya no entendí. Dime, explícame tú dónde está el lucro. Señor, con respecto a los tuits de Reinaldo López, ¿le amerita alguna opinión? ¿Cómo? Sobre los tuits de Reinaldo. Me encanta. Reinaldo es una persona muy inteligente, es un productor con mucha visión y lo único que te puedo decir es que es una propuesta que crea toda esta polémica, que habrá comentarios a favor, comentarios en contra, pero mi responsabilidad es hacer un gran proyecto y transmitirle al público el cariño y que entre nosotros siempre vivirá Vicente Fernández. ¿Cómo toma que Doña Cuquita ya borró el video? Bueno, ya bajaron el video de Doña Cuquita de las redes, el que apareció ya a las seis de la mañana. Mira, no lo vi y qué bueno porque yo tengo que seguir con esta imagen que tengo aquí, la admiración por Luis Fernández el respeto, a ver, Doña Cuquita fue una mamá intechable, dio la vida por sus hijos, yo vengo de una madre, entonces merece mi admiración, merece mi respeto y le pido a Dios que le dé muchos años de vida para que siempre la tengamos con nosotros.